Mi nombre es Manuel Fernández, 36 años trabajando para el Grupo Argos, Presidente Nacional de Sultimar, Vicepresidente de la Central Italia de Trabajadores Q en Bolívar. Y bueno, nosotros, desde la óptica política de nuestro país, latinoamericano y del mundo, tendríamos mucho que decir, pero como hemos sido convocados para contar nuestras experiencias, sobre el diálogo social, que nosotros lo hemos llamado diálogo social con resultados, y los compañeros que están aquí, creo que hemos sido, y compañeras, hemos sido convocados para ese escenario, ¿verdad? Queremos que decirles que desde nuestra experiencia nos ha dado resultados sin que hayamos logrado el 100% de los objetivos, pero sí debemos destacar que con más de 80 años de existencia la compañía, Argos, también hemos perdido más de 60 dirigentes asesinados en nuestro país, nos han desaparecido juntas directivas en tela completa, los 10 miembros de la junta directiva han sido asesinados en algunas pencionales, muy a pesar de todas esas confrontaciones históricas de demandas de querellas de prevenciones, logramos en el 2005, luego de la fusión de 8 empresas, con 6 convenciones colectivas y 2 pactos colectivos, lograr una convención única dentro del marco de diálogo social, ¿verdad? En estos 15 años de diálogo social, en una compañía con 7.600 trabajadores, de los cuales el 16% son mujeres, unas 470 en la área operativa, operativa sin mencionar las que están en la parte administrativa, unas 70 compañeras conductoras de Mixer en el país, también en medio de esta pandemia, dentro de este diálogo social con resultados, como nosotros como organización sindical lo hemos llamado, hemos logrado que ningún trabajador haya sido despedido, que se le haya suspendido sus contratos, ya en estos casi 9 meses, todavía se mantienen más de 700 trabajadores en la casa, recibiendo un salario al 100%, por acuerdo que hemos llegado con la compañía. Eso dentro del marco del diálogo social, con unas conversaciones permanentes, diríamos que la 24-7, como lo acaba de expresar nuestra compañera, la representante de Yamaha, hemos tenido unas puertas abiertas a las 24 horas de la compañía, los dirigentes sindicales y algunos trabajadores, porque todo lo que analizamos a través de la organización sindical, pero nuestros compañeros de base también tienen la puerta abierta. Es importante resaltar que ni un solo trabajador despedido durante esta pandemia, nosotros hemos construido unas relaciones laborales de respeto, de reconocimiento en medio de las diferencias, no podemos decir que ha sido todo un camino de rosa, también ha tenido su estima en medio de las diferencias, pero hemos logrado crecer, construirle a la paz de este país, aportarle esa limitación que nosotros le hacemos y reconocemos a los representantes de las empresas que están aquí también, a los representantes de las centrales obreras, a los dirigentes sindicales de diferentes regiones de nuestro país. Acabamos de salir de una huelga de 91 días, desde ese reloj, donde también hicimos presencia en la solidaridad moral y económica a los compañeros. Es importante que lo que se logró, reconocimiento también para el compañero Mauricio Rubiano, quien hoy representa el Ministerio del Trabajo, al gobierno, porque también, muy a pesar de que es un gobierno con el cual nosotros no estamos de acuerdo, hay seres humanos dentro de él, como Mauricio, que siempre está presto a atendernos, a escucharnos. Ese ha sido como que una de las consignas nuestras y que hemos rechazado de que el gobierno no nos escucha, no nos atiende, no negocia. Algunos, los alcaldes de los municipios, los gobernadores, entonces nosotros tenemos que reconocernos a nosotros mismos y reconocer el trabajo que hemos hecho en los diferentes centros de trabajo donde entregamos nuestra fuerza laboral. Que si tenemos diálogo social, y eso es lo que nosotros, por eso celebramos estos espacios, porque debe ser más amplio el representante de todas las centrales, el representante de los empresarios donde es sobre el sitio, donde también donde hay acuerdos, pero que no se cumplen, para imitarlo de que este es el camino. El camino de la paz se construye donde haya más de dos seres humanos, en los diferentes centros de trabajo. Desde ahí nosotros construimos una mejor sociedad. Tenemos que procurar por salvar este país, por sacarlo adelante, pero desde nuestras casas, de nuestros entornos, de nuestros puestos de trabajo, con los empresarios, con nuestros interlocutores, que somos representantes de las empresas, del gobierno, tenemos que demostrarles a esa ala radical del gobierno de la ultraderecha que el camino es el diálogo, el diálogo permanente. Y también a nuestros compañeros, porque esto es el del lado idolado. Yo tengo que reconocer que hago parte del Partido Comunista Colopiano, y que también hay un ala radical que no la apunta, sino al todo o al lado del diálogo. Así como también hay compañeros de la FAA 25, de más de 25 tendencias políticas del interior de la izquierda, que no están de acuerdo, y nos critican porque nosotros nos sentamos a dialogar, porque nos sentamos a conversar, porque salvamos puestos de trabajo, pero de eso se trata. Para eso estamos, para sacar adelante los empleos, el sostenimiento de los empleos, y conservar esos puestos de trabajo. Muchas gracias. Ya en este final, reconocimiento para los compañeros y compañeras que nos acompañaron en este panel, y a los que están como públicos. Al doctor Fabio González, mi respeto, reconocimiento y admiración por ese importante trabajo por esa forma de aportar a la FAA laboral en Colombia. Yo creo, nosotros somos convencidos que los representantes de la empresa deben comenzar por el reconocimiento al sindicato, a los trabajadores. De lo contrario, el conflicto va a ser permanente. Si eso no se hace, no vamos a poder tener FAA laboral, no vamos a poder FAA en nuestro país. El segundo, eliminar una práctica en Colombia que es la práctica de diálogos individuales, de obrecer dáribas a algunos trabajadores desconociendo a los sindicatos y donde hay acuerdos firmados como las convenciones. Esa es una práctica muy común en nuestro país. Igual, la competencia del LEAC que nos está haciendo mucho daño a la industria nacional. Todo lo que está llegando a nuestro país y se convierte en un dumping social en algunos centros de trabajo. Cualquiera trae productos que son maquinados en la India y es una amenaza grande para los puestos de trabajo, para el sostenimiento de la industria nacional. Nos corresponde a todo defender eso. Defenderlo porque hay una desigualdad en todos los aspectos para no alargarnos mal en esa práctica que no la aporta al Estado, al país y a la sociedad en su conjunto. Estructurar las necesidades de los trabajadores en torno a sus representantes. si nosotros no logramos que los trabajadores o los empresarios en este caso no reconozcan a los representantes naturales de los trabajadores que somos las organizaciones sindicales vamos a estar fracasados. Por último, nos corresponde a todos no solo a los representantes de la empresa sino a nosotros también como trabajadores formarnos, formar a nuestros compañeros que son directivos para convertirlos en dirigentes sindicales y dirigentes sociales que le apuesten a defender a las comunidades en torno a sus empresas que le aporten a este país desde los diferentes organismos donde podemos estar desde la JAP desde los consejos desde la alcantía de gobernaciones esa es una forma y llegar al Senado a la República y por qué no a la Presidencia de la República en una unidad de acción de los diferentes sectores ¿verdad? Si nosotros no nos formamos no nos capacitamos y si no logramos que los representantes de la empresa nos formen nos capaciten técnicas y tecnológicamente y en lo posible profesionalmente no podemos salir adelante todo pero es un compromiso que nos debemos llevar y también invitar a la escuela que logremos Carlos Julio traer aquí a representantes de esos sectores que no tienen esta práctica de diálogo social invitarlos a que dejen la prevención que ese estigma que nos tienen a los dirigentes sindicales a las organizaciones sindicales ya debió quedarse en el siglo pasado y a nuestros compañeros que los hay que se han quedado en los años 80 y 90 decirles que podemos construir podemos construir diálogo social paz con justicia social para defender los puestos de trabajo apuntar a la productividad y que haya inversión en nuestro país muchas gracias gracias